RECOMIENDO ¿Te puedo hacer una pregunta para mi cámara? Escribe tu cuerpo. Sí, sí. Nada, era para comentar. Te dice que quiero empezar una academia digital. Y qué es lo que me recomiendas tú, por ejemplo. ¿Cuánto hay que empezar? ¿Con 30.000, 40.000? 40.000 euros yo no me preocuparía por eso antes me preocuparía porque tienes tú que vender y quién te lo va a comprar y a qué tipo de sector te quieres dedicar si va a ser hallen si va a ser foco un millón de euros eso tiene que tener en la mente cuánto tienes que tener de tu bolsillo pero antes de eso tienes que pensar otras cosas a quién le vas a vender porque dependiendo a quién le vendas y el producto que tengas la estrategia es una u otra y la inversión que vas a tener que hacer es una u otra cuánto valdrá tu producto porque no se están pagando 6.000 euros y se están pagando 150 sabes esas son las preguntas que te tienes que hacer no es nada por hecho porque lo mejor en el de mil hay una resistencia mucho mayor y en el 150 acabas facturando más y luego puedes hacer un upselling de 150 mil sabes hay mucha estrategia detrás yo si fuera tú antes de pensar en la inversión me crearía un plan de a quién quiero vender qué quiero vender que va a tener cómo aumentó el ticket medio es mucho más fácil joder es una pena que no quieras que bueno a mí si no me graban me da igual vale pues salgo yo ya está tú piensa que hay muchas formas de llegar a un mismo fin a lo mejor si empiezas por un ticket bajo la resistencia va a ser mucho menor y el ticket medio lo puedes subir después si el producto que le estás es bueno y dependiendo de lo que hagas de una estrategia otra el embudo es distinto las campañas de marketing también son distintas el dinero tío es la última parte te lo digo porque nosotros lo hacemos antes de decidir cuánto vamos a invertir primero tenemos que crear todo lo que viene antes si tienes 30 mil euros no pienses en invertir los 30 mil piensa en invertir 5 y que se conviertan en 10 piensa en eso porque si no es muy posible que te pegas una es una de las primeras lecciones que aprendí y por lo que fracasan la mayoría de emprendedores que lo meten todo en una misma cesta y van olina y porque la realidad es mucho más cruel si tienes 30 demuestra que con 5 haces 10 a lo mejor tendrás que invertir 5 no sale nada 5 no sale nada y a la tercera de 5 salen 10 no pues todavía te quedan 15 para conseguir eso si en cambio dices que tengo que lanzar tengo hasta 30 tienes un one shot y no es muy inteligente eso es muy interesante ejecutar rápido proyectos mínimos viables primera ahí estás aprendiendo cosas de los que no funcionan y segunda el que funciona todo el dinero que le metas ahí todo el tiempo todos los recursos sabes que te va a dar retorno entonces tú calcula tus 30 como tengo 15 para experimentar y luego tengo 15 para generar dinero y yo no te puedo responder esa pregunta romu qué tipo de estrategia tengo que hacer esta tío planta esas semillas y luego cuando tengas algo que te da retorno lo que te quede ponlo ahí porque tienes más posibilidades de que te genera adelante de una agencia que te esté cobrando 420 euros al mes no creo que pueda entrar dentro de la categoría de las mejores del ser porque una empresa grande para llevar proyectos buenos te tiene que crear un equipo y eso tiene un coste nosotros por ejemplo no cogemos ningún cliente por debajo de 1800 euros mensuales y el servicio que te van a dar con 400 y pico no se va a acercar ni de coña a lo que te puede dar un equipo especializado no 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 yo no he dicho eso yo entrado te he dicho a lo mejor de las mejores no es si nos estamos creciendo pero por ejemplo tú imagínate con nuestra página web que tiene 100 visitas y tú ves instagram y tienes 30.000 tú te has preguntado por qué estás haciendo seo sí 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 porque quiero también atacar esa parte de la búsqueda de google sé lo sé lo que me dices pero a lo que me refiero es que a lo mejor o sea tú te tienes que plantear si realmente el seo esa inversión que estás haciendo la estás poniendo en el lugar donde te va a generar más negocio hay mucha gente que dice hostia tengo que hacerlo todos ellos en redes sociales no sé qué no tienes que hacer lo que te genera más negocio sobre todo al principio porque tiene recursos limitados yo me puedo permitir perder dinero probando cosas tú si estás empezando cada euro cuenta entonces a lo mejor esos ya 1300 euros que ibas invertidos en seo te habían generado mucho más negocio en anuncios pero no lo sabes eso es lo que tienes que empezar a pensar ti tu dinero es un bien escaso tu tiempo no tanto mételo todo porque eres joven pero no inviertas por invertir si no hace con mucha cabeza porque el dinero se quema rápido vale pero si no hubiera querido no lo habría pasado no te preocupes